Bueno, estamos aquí la noche americana en el Festival de Málaga, que hemos llegado tempranito para poder entrevistar a los actores del bar, que van a venir dentro de muy poquito, que acaban de terminar la rueda de prensa, y vamos a empezar con Carmen Manchi, Jaime Ordóñez y Sekunde La Rosa, que son tres de los protagonistas del bar, y luego seguiremos con Mario Casas, Blanca Suárez y terminaremos con Alex de la Iglesia, el director de esta nueva comedia alocada y un thriller muy oscuro que recomendamos que veáis. Bueno, los personajes son personajes extremos en una situación extrema, y bueno, hay que hacerlo, somos actores, y si es con Alex de la Iglesia, que para mí es un genio, pues a mí me gusta ese desafío, y yo creo que a todos nos gusta salir un poco de los roles que normalmente tienden a encasillarte, así que es un reto y un disfrute. Pues se agradece muchísimo, se agradece muchísimo que una persona elija al mismo actor o a la misma actriz para hacer cosas tan diferentes, que confíe, por supuesto, en tu capacidad para hacerlo, eso es lo primero, y que el resultado sea bueno y que te dé la oportunidad de hacer una paleta diferente de actuaciones. Y no todo el mundo te da la oportunidad de crear y de cambiar tanto, la verdad. Yo creo que en todos los personajes que él escribe Alex hay un poco de Alex, algo de él de dentro, por muy límites que sean, porque él es muy extremo también, y siempre suelen ser muy atractivos, ya te digo, están escritos por él, y les ha dado la forma, los ha dibujado de una manera que siempre, aunque te da la forma, luego tiene un contenido muy interesante que tú vas descubriendo con el tiempo, entonces siempre es una aventura estupenda. No sé qué autor teatral es, pero que normalmente cuando escribes de muchos personajes encerrados, normalmente es una especie como de tus pequeños yos que están por ahí, a ver cuál de ellos va a sobrevivir, y seguramente que dentro de Alex hay un vagabundo, un camarero servicial, una señora adicta, un hipster, seguro que tiene como todo ese amalgama, ¿no? Es exactamente como está concebida la película, de hecho es bastante gráfica, es una pirámide invertida, es como en la parte de arriba estaría la vida, que es el bar, donde la gente pues bueno, disfruta de ese pacto social en el que tú puedes ser amable y puedes hablar con la gente, y piensas que el enemigo es alguien exterior que está fuera, ¿no? Después pasas a una segunda fase, ¿no? Al purgatorio, digamos, en el que los personajes se desnudan, como tú has dicho, se desnudan, pero además físicamente en la película se desnudan para descubrir quiénes son entre ellos, ¿no? Y descubrir si, digamos, entre comillas, el malo es uno de ellos, ¿no? Y por último, a través de un embudo, como si fuera precisamente un embudo real, los personajes atraviesan la última capa y llegan al infierno, ¿no? Y en el infierno descubren trágicamente que el malo o el demonio son ellos mismos. La toma de decisiones en la vida siempre es un punto de diflexión para cada uno y los personajes del bar todos tienen que estar todo el rato tomando decisiones, porque les empiezan a aparecer noticias nuevas de cómo solucionar el problema que tienen, es decir, cómo sobreviven. Y cada vez tienen que tomar decisiones. A veces las toman en grupo y a veces uno se escapa, algún esquirol, y las toma por sí solo. Entonces, cuando dejan de ser grupo y uno empieza con la individualidad, empieza el problema. Ahí empiezan los conflictos realmente, porque no puedes salir todos a la vez de la angustia, del barco, de la movida. Y es eso, decidir siempre es tremendo. Y a veces decías bien, pero uno decide para sí mismo. No se engañemos, y menos cuando es gente que no se conoce, por lo tanto no se quiere. A mí me gusta mucho la idea esa de... parece como que los que... quiero decir que el foco de atención principal está arriba, pero tú te quedas con los perdedores, te quedas con los que están abajo hundidos y que van a morir. Y tú dices, bueno, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Esto es imposible. O sea, vamos a morir y punto, ¿no? Esa sensación de pérdida absoluta de posibilidades de supervivencia, ¿no? Y de pronto la encuentran. Encuentran y lo curioso es que los que realmente tienen problemas son los de arriba. Y claro, tú no sabes qué está ocurriendo tampoco arriba, porque estás encerrado con ellos. Si hubiera pasado arriba, la sensación de encerramiento hubiera sido menor. Lo bonito es precisamente que tú estés bajo el punto de vista exclusivo de los personajes que son castigados con el purgatorio. Buñuelo es un referente constante en mi vida. No ya como... no hablando cinematográficamente, es que vamos, uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando vi esa película. Pero no solamente esa, también hay muchas que de alguna manera conforman en tu cabeza la necesidad de contar una historia en este sentido, ¿no? También está El Dorado, también está Río Bravo, también está... la cosa de Carpenter, por ejemplo, ¿no? La cosa de Carpenter es asalto a la comisaría número 13 de Carpenter, que también tiene mucho que ver con John Ford. O sea, hay una tradición de películas de personajes encerrados en un entorno muy, muy pequeño, ¿no? De imitar, imitar... generar una especie de imitación del mundo a través de la representación teatral de las cosas. A veces sí, a veces sí que hay referencias y... pero él sí que es verdad que está muy abierto siempre a todo tipo de propuestas que tú puedas sacarte de la manga en cualquier momento, ¿no? A veces buscar referencias es fácil porque así por lo menos sabes que la persona que tienes enfrente y tú estáis pensando en lo mismo, así de partida, ¿no? Porque a veces uno no consigue expresar lo que realmente quiere. Hablo no de él, sino también de nosotros mismos. Entonces tener referencias a veces te ayuda a que el punto de partida sea el mismo y a partir de ahí, pues, e ir experimentando. Pues es que también para mí supone una delicia, supone un reto cinematográfico. O sea, es muy difícil mantener la atención en un espacio tan pequeño, ¿no? Entonces hay que ingeniérselas para rodar de una forma muy, muy sugerente para que el espectador no pierda la atención y no diga, oye, por favor, vamos a salir de aquí que no puedo más, ¿no? Eso funciona cuando los personajes, de acuerdo, están encerrados, pero la cámara no. La cámara se mueve todavía más frenética que nunca, ¿no? La cámara está deseando descubrir entre los personajes movimiento, acción, dinamismo y eso hace que mi trabajo sea particularmente interesante, ¿no? Alex tiene una manera de rodar, que tú te ponen 100 pelis, no te dicen cuál es la de Alex y la ves al momento, ¿no? Entonces eso lo hace un equipo también que va con él desde hace muchos años y necesitas a un buen equipo, a gente en la que confías para hacer una película tan complicada como el VAR y hacerla en siete, ocho semanas. A la hora de la interpretación es una peli que teníamos que estar todo el rato en escena y teníamos que estar todo el rato interpretando aunque no estuvieses en el plano, ¿no? Teníamos que estar todo el tiempo, aunque la secuestra ya no fuese contigo, aunque tú no hablases, aunque no tuvieses frases, es decir, a la hora de crear el personaje y tal, tienes que estar las doce horas en personaje completamente y en lo físico, tal vez en ese momento de agua que hay, al final de la peli, estábamos todo el día mojados doce horas, no te puedes secar, no te puedes nada, entonces llega el momento que te quedas mojado y ya, ¿no? Entonces tal vez físico es eso y estar mojado es de las peores cosas que puede haber, es decir, cuando una persona está mojada se cambia enseguida, por eso estábamos doce horas, pero al final Alex, bueno, es listo, se aprovecha yo creo en el fondo de eso, ¿no? Porque sabe que va a estar en la peli, sabe que ese malestar, esa incomodidad va a estar contada dentro de la peli en los personajes y me parece que se transmite en el barro. Yo creo que tiene muchos ingredientes para que la gente la pueda disfrutar de muchas maneras, ¿no? Al final yo creo que parte de un thriller con personajes, bueno, que son cómicos al final por la manera que tienen de ser, yo creo que por este estereotipo que crea Alex, que tal vez nos sentimos todos identificados o conocemos personajes así, hay terror, hay agonía, hay de todo, yo creo que la peli toca muchos puntos, como suele hacer Alex muy bien, pero en esta yo creo que lo hace de una manera redonda y que la gente no va a salir indiferente que se lo van a pasar muy bien.